Bueno, el proyecto se llama Las Express Sessions con Martín Zaria. Sí, yo soy Martín Zaria y tengo la primera Express Session. Pues sí, pues sí, pues sí, estoy muy emocionado pues porque bueno, para la gente que no sepa y sea nueva en el canal, bueno, en mis historias de Instagram anuncié que voy a hacer sesiones de fotos a gente que no es muy experto haciendo fotos, así que bueno, es una cosa muy rara que van a entender el día de hoy con las sesiones que voy a hacer. Estoy muy, muy emocionado y me van a acompañar en todo el proceso de hacer las fotos, así estoy muy, muy emocionado. Así que bueno, antes que nada vamos a cambiarme de ropa porque creo que así no estoy bien para la sesión. Pues ya estoy listo, preparado y listo. Bueno, faltan aproximadamente unas hora y media para ir, así que tengo que preparar toda la maleta y todas las cosas que voy a llevar, así que bueno, acompáñenme para que vean más o menos qué es lo que llevo. Bueno, pues ya estoy listo, ahorita hice ya la maleta y bueno, tengo aquí la cámara que está ahí. Tengo también esta cámara que es una cámara Polaroid para tomar unas fotos de recuerdo y poder regalarle una a nuestro cliente que hice también, bueno, esta funda personalizada de Cat Sessions que bueno, va a ser realmente el nombre de la marca que vamos a tener de fotos que también, bueno, también la vamos a guardar por aquí. Y bueno, ahí también tenemos ahí el lente. Bueno, está todo ahí lo que voy a llevar. Creo que eso es todo lo necesario que se necesita para una sesión de fotos. Pues bueno, ahorita a partir de ahora ya voy a prepararme y alistarme para el completo para ya irme porque faltan ya casi una hora para que sea la sesión. Así que pues eso, de aquí nos veremos la próxima vez cuando esté ya en el carro o con el cliente. Así que nos vemos y veamos qué tal nos da. Pues bueno, estamos ya aquí en la sesión de fotos. Estoy aquí con mi increíble modelo número uno. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, todo bien. Un poco nervioso, pero creo que lo vamos a regular. Igual el clima está bien. Realmente el día está bastante bueno. Estamos a punto de llegar a lo que es la Golden Hour que les explicaré más después en el video. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos quedan las fotos y vamos a ver qué tal. Vamos. Pues bueno, ya estamos ya casi en la mitad de la sesión. Y bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal te sentías ahora en la sesión? ¿Bien? Todo bien, sí. Siento que me queman los ojos, pero bien. Por suerte el sol está bastante bonito y nos ha acompañado toda la sesión. Y bueno, les dejaré aquí en la pantalla unas cuantas fotos que hemos tomado hasta ahora que son bastante, bastante buenas. Y bueno, nos quedamos más o menos en la mitad de la sesión, así que vamos a ver qué tal nos va. Pues bueno, estamos aquí ya en el final de la sesión. Vamos a mostrarte aquí en la pantalla las últimas fotos que tomamos que están igual increíbles. Y pues bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la final de toda la sesión? Bien, me gustó bastante. Me gustó bastante porque como es para la junta no profesional, es lo que íbamos aprendiendo y estamos más bien contentos. Creo que sí, creo que los dos cometimos errores, pero también nos aprendimos bastante también. Y nos pasamos bien. Bueno, importante. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Pueden darle like, suscribirse, seguirme en la página de las fotos. Tu Instagram, mi Instagram, Instagram de la cámara, que estarán más ahí. Y pues sin nada más. Y es que sí, nos vemos en la próxima. Adiós.